Nicco, ya estoy grabando, está grabando, está grabando Espera, espera ¿Qué pasa si te vas a hacer disco duro? ¿Qué pasa si te vas a hacer disco duro? ¿Qué pasa si te vas a hacer disco duro? ¿Qué pasa si te vas a hacer disco duro? Hay algo psicodélico aquí Todo lo que pasa es que no es psicodélico Pero te vas a comer el bizcocho entero ¿Ya? ¿Ya? ¿Te gusta mi coche, Rafa? ¿Está bueno, Rafa? Es mi cumpleaños virtual. ¿Está bueno, Rafa? ¿Está bueno mi coche? ¡Guau! Mira, es para diabéticos, pero no te lo comenté, pero tampoco. ¿Cómo te da la suerte? ¿Es de azúcar de dieta? ¿Es de azúcar de dieta? ¿Vas a salir de esto se oí? ¡Como chico! ¡Ah! ¡Me encanta! ¿Está bueno, papi? ¡Oye, Rafa! Rafa, ¿tú estás mirando a toda la familia? ¡No, Rafa! ¡Guau! ¡No, espérate! ¡Ah, eso es! ¡Muy provecho! ¡Muy provecho! ¡Oye, Rafa! ¡Oye, Rafa! ¡Come nosotros con Rafa! ¿Dónde están, Chavo? ¿Dónde está metido? Un comiendo, un restaurante. ¡Oh! ¡Vacío, está! ¡Ah, por el COVID! ¡Oh! ¡Nada más dejan entrar el... ¡Oye, pero Rafa le encantó! ¡Se ve que ese bizcocho está muy bueno! ¡No, otra gente! Es de dieta, ¿verdad, Rafa? Es para diabéticos, me dijo Omar. Pero, papi, ya, bájale algo ya. ¡Ay, me gustó! ¡Le gustó! ¡Me disfrutes! ¡Me va a comer! ¡Deja para mañana, Rafa, un poco! ¡Qué diabético! ¡Ya un poco para mañana! ¡Ya un poco para mañana! ¡Y la sopa de pate de vaca, pate de pollo! ¿Qué digo, Rafa? ¿Te comiste la paella hoy? ¿Te comiste tu paella, papi? ¡La garita, como tú! ¿No llegó la paella? ¡No, pero que disfrute su bizcocho! ¡Una vez al año! ¡Gracias! ¡Disfruta tu bizcocho! ¡Oh, guiérnete, Guillermo! ¡Guillermo, Gustavo! ¡Guillermo, Gustavo! ¡Guillermo! ¡Guillermo! ¡Hola, Guillermo! ¡Hola, Guillermito! ¡Ay, pero qué lindo te quedó ese sombrerito, Rafa! ¡Qué bonito te quedó! ¡Salud! ¡Ya me vieron! ¡Epa, los muyayos! ¡Oh, una cerveza! ¡Una yumbo! ¡No hay dudas! ¡Con la salud de Rafa! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Muchos años! ¡Felicidades! ¡Muchos años más! ¡Muchos años más! ¡Sobrevivió al COVID! ¡Gracias a Dios! ¡Por! ¡Salud! ¡Salud! ¡Oh, Rafa está tomando su cervecita! ¡Ay, yo quiero mi cervecita! ¡Oye! ¡Te estamos celebrando el cumpleaños! ¡Oh, cerveza! ¡La Jumbo, la Jumbo! No, pero son las presidentes de Santo Domingo que son las buenas. La famosa Jumbo. ¡Oh! ¡La Jumbo, papá! ¡No, pero es muy fría! ¡Ya, ya, ya! ¡No me gusta! ¡La que me gusta a mí! ¡Conja! ¡Usted va a tomar de nosotros! ¡Usted va a tomar de original con Rafa! ¡Pisa más! ¡Pisa más! ¡Pisa más! ¡No me gusta más! ¡Aquí! ¡No me gusta más! ¡Toma, sí, sí! ¡A la va! ¡Ajá! ¡Ole, fresco! ¡Eso es verdad! ¡Aquí! ¡Ay, puedo hacer de... ¡Diablo! ¡O sea, va todavía está comiendo el... ¡Ja! ¡Se va a comer el dicoccio completo! ¡Ja! 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 ¡Chau! Vamos a brindar con grafita, vamos a brindar, busquen un vasito. La sopa de pate de pollo. No, la de pate de pollo. Están buscando así esto, te ponen. Quiero una sopa de pate de pollo, papi, ahora. Ya me quedas un sancocho de pate de pollo. No, hay que pagar tu mojero. Oh, ¿qué es eso? El papelito, ah. Ah. Oh, pastelito. Deja ya en Carlos quieto. Oh, pastelito. Otro pastelito. Oh, Kipe. Oh, Kipe. Pero tenían que darle el pastelito. Buen provecho. Esto no va a panchar usted. Patelito. Oh, está bueno eso. La paella llegó. La paella. Vamos. De la casa de la paella. Dura, dura. La paella es durísima. La paella es durísima. Ay, sí. ¡Mira! La langosta. ¡Oh, langosta! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Qué más! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mucha comida! Así también. Va a reponer la libra que perdió. Él la está reponiendo, sí. Come como un animal. Tiene un par de semanas. Ahora va a comerse la paella. Ay. Ay, Kipe. Jesús Kipe. ¿Cuánto cumple, Rafa? ¿74? ¿Cómo llevo un año? Seguro que 74, papi. Un año menos que mami. ¿74? Un año menos que mami. Ajá. Ustedes saben que los sán cumplen años como cuatro veces. Un año y medio yo le llevo a Rafa. Sí. Mira qué mal aquí. Rafa, a mí no hay algo ahí. Mira qué mal aquí. ¿Qué dijo Rafa? ¿Qué dijo Rafa? ¿Qué dijiste, Rafa? ¿Qué dijiste? ¡Oh, más cerveza! ¡Oh! ¡Más cerveza! ¡Más cerveza! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, Rafa! ¡Salud! 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 ¡Guau! Bueno, el cumpleaños de Rafa. Vamos a darle gracias a Dios que lo estamos celebrando y que lo vamos a celebrar dentro de... Rafa no está viendo, Rafa. Rafa no está viendo, Rafa. Yo quiero que Rafa no está viendo. Rafa, ¿tu nombre? Creo que no nos oye. ¡Omar! No malo. Está oyendo un lío ahí en ese... Él está como en speaker. Él no tiene audios. ¡Omarito! ¡Omar! Sí. Hay que ver si Rafa no está oyendo y viendo. Sí, Rafa está oyendo. ¿Cómo está oyendo? Usted lo tiene en una computadora. ¿Una computadora? Papi, háblale a la computadora que viene y te está oyendo. Yo no, mamá, a mí porque la mamá no puede estar. Yo no sé qué va a decir. Pero... ¿Qué va a decir? Ya, bien. ¿Qué va a decir? Ay, ya, ya. Pero qué jartura se ha dado, Rafa, en tu cumpleaños. Pero todavía no te ha empezado a comer la paella. No le des más cosas, mamá. Déjalo a ella. Ay, he comido un bizcocho casi completo. En la paella, papi, está más tarde. ¡Omar! Papi, esto es como una llamada por teléfono. Tú puedes hablar y te oyen. Háblale a la cámara. Bueno, el bizcocho. ¿Qué fue, papi? ¡Omar! ¡Omar! Y así dice que no come mucho. ¿Quién es la típica? ¡Omar! ¡Vámonos, niños! ¿Pueden probar? ¿Dónde está Omar? Mascarillas. A mí, Omar, aquí, donde está. Y Marrilla. Esa es la mía. Esa es la mía. Y esa es la mía. Pregúntale a Rafa. Hola. Ah, Omar está con una paella. Esa es la paella, Omar. ¡Omar, prelle! Pregúntale a Rafa. Ahí es, Marrilla. Un grato. Mira, Marrilla, allá atrás. ¿Te gustó? ¿Te gustó, papi? Sí. ¡Salud! 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 ¡Salud, Chavo! ¡Salud, Johnny! ¡Adiós, Marrito! Gracias. ¡Eva, Marrito! ¡Eva! ¡Marrito! Tenemos que hablar. Tú tienes que ser más left-wing. ¡Salud, Marrito! No te va a verte de la... No le ves. No le ves. Pero me des de a... A-Bucksie Pro... Rafa, ¿tú estás oyendo? Rafa, ¿tú estás oyendo? Rafa, ¿tú está oyendo? vengan acá un momento en lo que terminó yo creo que Rafa no está oyendo es que él no está viendo toda la pantalla papi tú tiene que ser yo un desastre porque estamos hablando todos y todos al mismo tiempo dile hola a tía Dionis ella te está viendo aló Rafa, ¿me está oyendo? ¿me está oyendo? él no me está oyendo él dijo que sí déjalo hablar que le ha dicho que sí como tres veces ¿te fuiste? ¿te boté a un hotel? no, eso es en Plaza eso es en China ¿es ese sil tan grande? no, eso es en un condado ¿el sil tan grande? sí, al lado al lado de calle Loíza ¿me vas a ver a Giancarlo? Giancarlo, que casi te quieres ver lo que tienes que hacer el Casi se esconde pero no le gusta y ya, ¿dónde está metido? está sin ella ahora no, no, no el Casi tiene un blog ahora más el dedo para Rafa adiós salud, Rafa salud que linda está Cecilita pero largo bella es que la gota Giancarlo también necesita una una influencer influencer Rafa, ¿tú estás viendo o no? yo creo que Rafa no está viendo lo que está pasando añique, Rafa no nos está viendo no sí acá te ayudó ¿tú estás viendo o no, Rafa? acá te ayudó mira, ha dicho que había a Casi hay a Dionis ah porque no, es que yo lo tiene mira, ponlo en que se vean todas las cámaras porque yo lo tiene en que se vea la cámara que está hablando ah, sí, dale dile a Marito que se lo ponga a todas las cámaras Marito ponlo en todas las cámaras pon todas las cámaras que está viendo solo la que habla Marito pon la cámara no, dile que no te estamos viendo mucho más pero Marito no te oye era, no he terminado háblense Marito no te oye están bailando esos cámaragrafos pero que se acabe no, porque allá no se puede Marito no oye oye ¿cómo está el lockdown allá? ¿está poniendo más lockdown hasta el domingo? no, está está suave está suave está después de la nueva de la noche ahora aquí están cerrando todas las tiendas todo el mundo sale corriendo para el supermercado a comprar alcohol a las tiendas es que estamos afuera ya salimos ya aquí está así mismo no te apures romo si se vende aquí ¿y de lo que vas a pedir? en Inglaterra todo el mundo oye Marito todo el mundo alcohólico que ponga todas las cámaras pues nos parecemos algo es sí parece que tienen lo mismo como dice Rayson como dijo Rayson como Rayson dijo no la cámara que está hablando la cámara de varios de todos la cámara de todos Marito la de todos no soy yo que lo puedo hacer porque ya yo cambié a Ñique para host él es el host ahora no es que tiene que ser de allá o sea es el view que tiene allá en la computadora Marito el view que tiene papi hay que cambiar ajá ajá ese mismo ese mismo espera te dejara una computadora déjame decirlo tú vas a todo el mundo papi ahora tú vas a todo el mundo acá Rafa Rafa aplausos a Rafa ahí está Rayson y Chago Rafa mira a Rayson Jacqueline Lizamar Chago Jacqueline Jacqueline la estás mirando es que es Rafa Rique está como asorado Marito yo quiero que ustedes yo quiero que ustedes sepan que esta es la primera llamada de Zoom que hace el papi esta es la primera vez de Zoom de Rafa que Dios lo que está pasando Marito el reumero pudo entrar ay bendito nada aquí tiene que bajar la aplicación de Zoom no lo vas a dar tú estás mirando a Rayson Rafa Rafa mira a Rayson arriba de ti vamos a mostrar a todos juntos te voy a tirar una foto te voy a tirar una foto Rafa te voy a tirar una foto te voy a retratar Rafa espérate sonríe te traté Rafa ah si tira a tirar una foto Jacqueline al grupo ahora estás Rayson Rayson ponte que estoy tirándole fotos y un feo ahí ya ya lo tengo y un feo tú dijiste Rafa tú dijiste algo Rafa Ophelia ¿dónde está Ophelia? ¿dónde está Ophelia Chaco? no Chaco y Ophelia ¿tú no andas con Ophelia? no ando con los niños porque vinimos a comer y se hizo tarde y qué raro y ella no tiene Zoom yo le voy a sacar el Zoom y no sabe no subo el taranto que se llama pero nada ella te manda felicidades porque ella con la tecnología no es muy buena no todo el mundo no todo el mundo está en nivel o sea nosotros trabajamos en tech y esa mierda no todo el mundo está en ese nivel no pudo ni que bajar la aplicación que se llama el mundo de uno exacto o sea no todo el mundo está en el día como uno trabaja en Zoom todos los días y en Score y whatever uno cree que todo el mundo está en el día es que es difícil que bajas la aplicación la aplicación que está buscando y que en YouTube mira John Gay que está buscando YouTube no a mí está en YouTube no que todavía está en Whatsapp en Whatsapp está en el Whatsapp y que en YouTube lo está buscando en Bumble en Bumble y que se equivocó ya cree que es otra cosa ya que se había puesto todo Rafa pero dices algo para tu unas palabras un deseo de cumpleaños un deseo que tú quieras oye de sabiduría a mí 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 mucha gente en tu cumpleaños que hay mucha gente en tu cumpleaños para mí estamos rompiendo el COVID uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hay como diez personas tres personas con COVID oh, mira ¿qué es ese? mira ahí la gente ¿qué es eso? mira ahí la gente no se ve no se ve no se ve ¿qué tú te estás enseñando? no, no se ve nada no se ve en tu apartamento Raison mira enséñale el apartamento a la familia Rafa es un apartamento de lujo de Londres mira cómo hay otro encomunado y este Luis y este el patio esto es un apartamento de lujo en Londres tiene que un cuadro bien de alto de la yo leo mucho ah bueno está bonito mucho sí sí mucho para nosotros son mucho gracias no se ve súper bien gracias chau 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 ¿estás grabando? ¿estás grabando? ¿estás grabando? ¿estás grabando? tengo mi macarilla bien puesta aquí tiene un relajo con eso porque todo el mundo está aquí nadie se la pone aquí nadie se la pone cuando entran a un sitio y lo obligan rápido se la quitan y es como 10.000 gente alguno al lado del otro o sea que no tiene propósito y no no hace sentido es verdad eso ya estaba yo mirando que allá se la pone en Estados Unidos igual también si tú entras si tú entras a un sitio en la calidad en la calidad no la tienes no tiene ningún propósito bueno pero mira a ese link está en la página me consejo a Margarita oh Dios mío pues qué bizcocho tan grande se va a comer como por una semana y de qué está relleno el bizcocho no es inverno no es inverno no es inverno no 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 es de dieta no es de salud de frente no no es de salud de frente no Gracias. It's very close. You look great. You look great. I don't feel amazing. You look great. I feel like shit. I feel like shit. Ay, mira, Katia, ¿sabes qué maté a Sara pa'l carajo? ¿Cómo? Pelearon, pelearon. No, no quiero hablar de... Mira, te digo después, pero la maté pa'l carajo. ¿La de Puerto Rico? Sí. Es una charra. ¿Qué pasó? Íbara, del campo de Puerto Rico. ¿Quién? ¿Cuál es la inglesa? Pregúntale. ¿La inglesa qué dices? Sí, la pendeja esa. Está hablando mierda de Tomás y qué sé yo. ¿Qué dijo? ¿Cómo? Nada. ¿Cuál es esa? Con la loca. Con la loca. Cochín, que yo te explico después. Una ridícula. ¿La loca? Una loca. Hay de nosotros aquí. La loca esa que yo conozco. Son far away. No, 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 no. ¡Qué lindo! El perro de Nicky. ¡Qué bello! ¡Hola, Rosa! ¡Hola! ¡Mira qué bello tu perrito! ¡Qué lindo! 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 Dile que esto es un French Poodle. ¡Es de Gaza! ¡Es de Gaza Nicky el perro! Ahí es una Boston con French. Aquí no es un French. Aquí no hay diferencia. Aquí no hay diferencia. No lo mezclan. Pero es un French. Yo le voy a decir como French. Tiene mucho que... Ahí tiene su orejita paradita. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cariñoso! Y Carlos... No hace falta un perro. Es que Carlos no sabe poner. Carlos no sabe poner el zumo. ¿Se puedo mandar este de regalo? ¡Qué lindo! Aquí no se aportan el perro, es la mierda Que no se aportan el perro ¿De qué llamo lo tienes entonces? Tiene que ser rico, cuando tú ves el perro aquí Tiene que ser rico, ¿entiendes? Millonario Tiene que tener un patio Tiene que tener un patio Con el apartamento No se permite, me imagino Aún cuando lo compres No te permite No te permite Ay, Luis, tú fuma Dani, te está llamando papi Dile papi Ella te oye, ella te oye No, papi Chavo, pero tú estás solo Mira dónde están los niños Gastando dinero En Starbuck ¿Cómo? ¿En Starbuck? ¿Dónde es eso, chavo? ¿Y qué es lo más que te gusta Para el cumpleaños? Es el patio del caribe Es el patio del caribe Dime, dime Ay, no mal No mal Estamos votando el golpe En un condado En un condado En un condado ¿En un condado plaza? Con un condado plaza Mira lo que está pasando ¿Y esto? ¿Está el mío? ¿Quién lo tenía? Venga, Jan Venga, Jan Venga, Jan Venga, Jan Venga, vamos a ver Parate al lado de Jan A ver qué tan alto está Está largo, Jan ¿Qué era? Ponte ahí Jan, ponte al lado, mi hijo Está más chiquito que Jan Vamos a ver No, no hagas eso Me la dañaste Claro, gracias Espera, espera, niña No, 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 no Cuéntalo, mi hijo ¿Qué? No, no, no Pero ¿Tú tienes que apagar esta? Exacto Voy a apagar Para que te entreguen Está grandísimo, Jan Ya pasó los seis pies Como seis u uno Más o menos Sí, ese también Para ver Un gran te ¿Ven? Ponte Ponte al lado mío ¿Qué rapa te quiere ver? Ven Rafa Rafa quiere ver a Jan ¿Quiere ver a Jan, Rafa? Míralo 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 ¿Ya Jan no está tan flaco? No La Riber La Riber La Riber La Riber Míralo 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 Oye, tú puedes hablar Te oye Tú estabas llamando a Dion Te están escuchando Llámala ahí ¿Me está escuchando, Rafa? Sí Rafa Rafa, oye, todo Que Dios te dé mucha vida Mucha salud Muchos años más Vamos a celebrar ¿Te está gustando el cumpleaños, Rafa? Rafa, ¿te gustó el cumpleaños? ¿Te gustó el cumpleaños, Rafa? Rafa, ¿te gustó el cumpleaños, Rafa? Rafa, ¿tú estás mirando toda la familia? Rafa, ¿a quién tú estás mirando? Rafa, ¿a quién tú estás mirando? Marito se lo puso para todo el mundo Qué bien Él nunca ha hecho un zoom Tienen que llevarlo suave No es el primer zoom que da Rafa, ¿a quién tú estás mirando de la familia? ¿Tú me estás mirando? Oh, Rafa está tomándose su cervecita Bueno, eso es el distancing Tenemos que irnos ya Gracias a todos Por el... Por el que... Por el que... Gracias Esa vela Esa vela parece un cañonazo Señores, gracias Bueno Un abrazo, Rafa Un abrazo, Rafa Ojalá no vamos todos pronto Un abrazo, Rafa Un aplauso, Rafa Que sigas cumpliendo Que sigas cumpliendo Felicidades, Rafa Felicidades, Rafa Mucho gusto Adiós, Rafa Te queremos mucho Felicidades 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 Feliz cumpleaños, Rafa